Mantener una relación en pareja no es sencillo, conlleva respeto, admiración y amor. Sin embargo, en ocasiones puede presentarse el amorismo, convirtiendo así la conexión entre las personas en tóxica. El amorismo es la adicción al falso amor. El falso amor es aquel que nos daña de forma consecutiva o crónica, y que repercute en cualquiera de los elementos que forman el amor. El eros, filia y agapo son los tres elementos que integran el amor, y cuando están en equilibrio, la relación de pareja también es estable. Los tres elementos que básicamente integran el amor son el eros, filia y agape. El eros es la sexualidad o la pasión. El filia es la afinidad, o el cariño, la intimidad. Y el agape es el compromiso, el compromiso que podamos tener juntos. Las edades entre las parejas tóxicas varían. O sea, vemos tanto jóvenes que se están recientemente parejando, personas casadas que a lo mejor ya hay un poquito ahí de violencia, y no lo han notado, pero también el adulto mayor. Detectar un vínculo tóxico no es sencillo, y comúnmente quien la vive no logra identificarla. Reconocer los tres elementos que integran el amor y acercarse a un especialista, ayudará a salvar la relación amorosa. Nosotros primero hacemos una serie, descartando todo lo biológico. En dado caso, que ya hayamos descartado cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? Si la notamos, damos tratamiento, pero de lo mental, ¿sí? Ahí nos podemos apoyar de psicología o de psiquiatría, ¿verdad? Y si tanto lo biológico como lo psicológico está bien, pero es un problema de interacción social, bueno, ahí tenemos que trabajarlo. Educarnos sobre el amor es fundamental para establecer una relación en pareja saludable. Educándonos sobre el amor, o sea, realmente pensando en qué es lo que quiero en una relación, en cómo mejorar mis tres elementos del amor, ¿no? Cómo mejorar tanto la pasión como la afinidad o esta intimidad con mi pareja, o sea, sentir que me quiere esta emocionalidad juntos, cómo construirla y también cómo tener ese compromiso. Es así como las relaciones fracturadas pueden salvarse, contando con la ayuda de profesionistas y reconociendo los elementos que integran el amor. Con imágenes de Eduardo Hernández, para Noticias 28, Rosalinda Cadena.